¿Me puede contar? Bueno, ahora sí vamos a ver lo que es rico. Dime. Me da un hambre hablar de comida, mi amigo Pedro. Si viene la sección de gastronomía, me das como, ¿no? Sí, pues estuvimos en la charapita restaurant cevichería. ¿Dónde queda el restaurante cevichería? Está vitada en la avenida del ejército 19.98. Hay buenos amigos, Grover, nos preparó un riquísimo, una palometa envuelta en hoja. Vamos a ver para el deguste de todo el público loretano. Adelante con las imágenes. Este grab se llama Palometa La Charapita, en el restaurante cevichería La Charapita. La avenida del ejército cuadro 19.98, frente a la entrada de Tupac Amaru. Nos encontramos en la nueva esquina del sabor, restaurante cevichería La Charapita, que nos ofrece platos típicos de nuestra región. Además nos ofrece platos nacionales e internacionales. Ahora sí vamos a pasar a ver las instalaciones de nuestro restaurante cevichería. Adelante camarita. Selva, 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 selva. Ahí estamos subiendo al segundo nivel de La Charapita. Bien amplio, ¿no? Tiene su segundo piso también. Es un lugar ecológico. Invitarles a todos los loretanos. Y también, ¿por qué no a todos los turistas que van a visitar este lindísimo lugar? Es un pequeño lugar, pero refleja mucho nuestra naturaleza. Una gran novedad, ¿eh? Por eso todo lo que contienen en la selva, todas las costumbres. Ahí están todos los animales de la región hechos en artesanía. ¿Cómo? Wow, qué riquísima sopa. Muy bien, ahí está, está hermoso. Unos excelentes, sobre todo el chef. Chicharrón de pescado, su platanito, sus verduras, ahí muy bien. Un saludo para la propietaria, la señora Ilma Braver, que nos va a preparar un riquísimo plato de nuestra región. Hola, Braver, ¿cómo están? Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Braver Rijo Plaza y soy chef de la restauración de la charapita. Hoy nos preparé un plato que es palometa la charapita, que es en nuestra región pescada la palometa. A ver, vamos a ver la preparación con nuestro amigo Braver. Adelante, Braver. La preparación está acá en el pescado, en el pescado que es palometa. Esta va a ser preparada de tomate, cebolla, culantro regional que se encuentra acá. Y el todo de sabor que es el limón, sal y la alina que le da un sabor bien agradable al pescado. Y acá es el pescado para envolver. Y estos son los patacones que están para salir con el pescado. Pero no se puede apreciar una tush para nuestro amigo, lo va a hacer a frito, ¿no, amigo Braver? Sí, a la sartén. A la sartén lo va a hacer nuestro amigo Braver. Por eso vamos a ver el procedimiento de nuestro riquísimo pescado. Arbijao, que es para sancochar el pescado, ¿eh? Envolto en hoja. Nosotros le envolvemos al pescado para sancochar, ¿eh? Y volviendo la preparación de nuestro riquísimo pescado envuelto en hoja. Como podemos apreciar, ya está listo nuestro riquísimo pescado envuelto en hoja. El pescado ya está listo, se lo sirve, se lo acompaña con arroz y con plátano frito. Es el pescado envuelto en hoja, la charapita, que se prepara acá en el restaurante de la charapita. Se ve que el tomate y la cebolla le dan un riquísimo aroma a nuestro pescado. Es el tomate, el culantro, el ajo le dan un riquísimo sabor al pescado. Se lo acompaña con plátano, con una ensalada regional que es chonda, que es la de la región. Nuestra pescado envuelto en hoja ya está preparada a base de la más alegría del riquísimo. Ahora sí podemos ver la culminación de nuestro riquísimo pescado envuelto en hoja. Son invitados a que visiten el restaurante de la charapita, que está ubicado en la curva de Moronacocha, Avenida del Ejército, 1998, la charapita. Ahí podemos apreciar nuestro riquísimo plato envuelto en hoja. Nos encontramos con el mozo Gratelli Pérez, que nos dará la bienvenida para estar aquí en la charapita. Sí, lo recibimos ricos platos regionales, nacionales e internacionales y le damos la bienvenida a todos los clientes que vengan a algún sazón, al estilo de la charapita. También nos encontramos con el chef Grobel Rengifo. No, le invitamos a los televidentes que vengan a disfrutar nuestros platos regionales, que quieren tener las regiones, que invitamos a todos a nivel nacional, a nivel de Iquitos, que vengan y disfruten nuestros platos del restaurante de la charapita. Gracias. Bueno, aquí estuvimos con ellos y ahora sí vamos a degustar del riquísimo pescado envuelto en hoja. Ya sabe usted, para venir a disfrutar los mejores platos de nuestra región, nacional e internacional, solo tiene que visitar la nueva alternativa, el restaurante de la charapita. Hasta otra oportunidad, estos jueves somos Iquitos. Ahí somos la querida Leti Mendoza visitando el restaurante de la charapita de Avenida Leguero, cuadra 19, 98. Por eso nuestra querida Leti se contagió tanto y se estaba ya como charapita. Se devoló todo la palometa. Fue una palometa envuelta en hoja, a los charapitas. A los charapitas. Obvio, casi. Estaba, por supuesto, riquísimo. Solo invitarles que visiten, pues la charapita está ubicada en la Avenida del Ejército, 19, 98. Y quiero mandar un saludo para la propietaria, Ilma Orteaga, y para los cocineros, Fernando Vilches, Grobe Arranjipo, y para los mozos, Grateli Pérez y Alejandro Sol Sol. Un besote para ellos que están sintonizando el programa, amigo Pedro. Ya sabe, lo mejor en la Comunidad Regional está ahí, por supuesto, esta visita de la resalada, la charapita, Avenida del Ejército, 19, 98.